hola hola muy buenas tardes mi nombre es oscar sosa y hoy quiero invitarlos a mi canal solo un poquito hoy les traigo un vídeo de la de un pueblo que se llama barichara que está en el departamento de santander colombia barichara es uno de los pueblitos más lindos de colombia una de las cosas que quiero mencionar es que este pueblo se caracteriza porque hay una calma hay un silencio este pueblo fue fundado en el año 1705 ahora déjenme indicarles unos puntos de interés que yo personalmente no sabía de barichara el gentilicio de las personas de barichara se dice baricharas o patia amarillos bueno nunca había escuchado eso primera vez un hombre completamente que no se relaciona al gentilicio como de colombia colombiano perú peruano etcétera etcétera una de las cosas también que debe notarse aquí es la temperatura promedio que hay que es de 23 grados bueno mejor que eso no lo va a conseguir en ningún sitio este un lugar que está lleno de montañas por todos lados aquellos que les gusta andar en montañas caminando bicicleta etcétera etcétera otra de las cosas que le quería mencionar es cómo llegar a barichara bueno la primera obviamente es a través de un carro un autobús no hay tren para llegar aquí y la otra opción es por avión y el aeropuerto más cercano para ir a barichara se encuentra en la ciudad de burcaramanga y el aeropuerto creo que se llama palo negro correctamente y barichara está aproximadamente 100 kilómetros desde el aeropuerto y una de las ciudades que se encuentra en el medio que está aproximadamente 75 kilómetros se llama sangil tengo un pues tengo un vídeo pequeño que lo va a mostrar muy pronto y podrán ver este pequeño pueblo y desde sangil hacia barichara son aproximadamente 25 kilómetros otras cosas que les quería mencionar son los eventos las ferias y las fiestas en enero se celebra el día del patrimonio cultural patia amarillo en febrero se celebra el día de la virgen de la piedra y después en agosto se celebra el día de san lorenzo martir patrono de la del pueblo de barichara después en septiembre tenemos el festival de cine verde de barichara algo que tengo que buscar para dar más información en octubre tenemos las ferias y fiestas culturales de la sola solidaridad y el retorno y en diciembre se celebra el día de la inmaculada concepción y día de santa lucía esos son unos de los puntos a resaltar que les quería compartir con ustedes otra de las cosas que también quería compartir con ustedes son las calles como pueden ver las calles están son hechas de piedra las casas tan hechas de piedra son algo que hay que caminarlo para que puedan ver el arte que se puede encontrar aquí aquí hay un grupo de personas que se llamaban los pica piedras y desde que fundaron la el pueblo básicamente a través de generaciones y generaciones han hecho este pueblo han construido este pueblo a lo que es en la actualidad aunque yo tomé este vídeo en el año 2011 como pueden ver en la fecha el 26 de octubre de 2011 lo estuve publicando hoy marzo 9 de 2022 una de las cosas que le quería mencionar muy pronto aquí es el las calles de nuevo aquí aquí pueden encontrar la capilla de san bárbara está la casa de la cultura emilio paradilla gonzález está la calle real y está el cementerio que está muy cerca muy cerca de de la ciudad una de las cosas también que les quería mencionar que está a los alrededores de la ciudad es algo que se llama el puente grande no no tuve la oportunidad de verlo pero dicen que es espectacular está camino de juanés juanés son los pueblos indígenas que vivían en el departamento de santander para ese entonces años atrás y una de las cosas que que está pero muy 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 cerca y está ubicado aproximadamente unos 65 kilómetros de la del pueblo de barichara no muy lejos que se diga y fácil de llegar es un escenario natural localizado en la jurisdicción del municipio de aratoca en el cañón de chima chima mocha así que se llama este un parque muy conocido en colombia y hay muchas cosas únicas que sólo se encuentran aquí en esta área en el departamento de santander en el área de barichara es un parque turístico ecológico de mucha aventura que se puede hacer aventura estas son actividades que puede hacer en unión de toda la familia o tal vez puede ser algo relacionado con el trabajo que la compañía los llevó a celebrar un evento con un grupo de trabajadores este es una de las otras cosas que usted puede cuando vaya a barichara puede hacer y si tiene si va por un día dos días tiene que verlo tiene que verlo y otra cosa de que yo le quería indicar aquí era la gastronomía colombiana el pueblo de barichara tiene una excelente gastronomía muy grande para decirlo todo en este corto vídeo pero espero que si vienen a este pueblo lo puedan disfrutar le va a gustar muchísimo y cuando vengan lo van a poder ver con sus propios ojos y otras cosas que le quería indicar rápidamente aquí era las tradiciones artesanales que es básicamente la creación el arte de piedra que se ha llevado en este pueblo por muchos años uno de los creadores de esto se llamaba jose antonio figueroa mejor conocido como pablo pica piedra como el de las comiquitas de la de la televisión de pedro y pablo bueno aquí les dejo el vídeo ya en estos momentos estoy dirigiéndome a la salida de barichara y como pueden ver este es el camino que nos lleva hacia el pueblo de san jil y de san jil nos lleva a bucaramanga bueno muchísimas gracias espero que le haya gustado suscríbanse a mi canal y denle me gusta y que les vaya bien saludos chao chao y y y y y y y y y